Música Esta alegre cumbia que alegra los corazones, las muchachas palotean al compadre los amores, eh, eh, llevo mi pañelón, eh, eh, llevo mi pañelón, y llené mocillo, llevo media de ron, 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 y llené mocill En el puestillo, llamo media de ron Baile mi cumbia al son del paloteo Baile mi cumbia al son del paloteo Que viene la negra Julia bailando con su meneo Que viene la negra Julia bailando con su meneo Eh, eh, llevo mi pañerón Eh, eh, llevo mi pañerón Y llegué en pochillo Llevo media de ron 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 Música 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 y en el pocillo y en el pocillo y en el pocillo y en el pocillo